Hola mi gente, buenos días, ¿cómo andan? Déjenme poner mi teléfono por acá, quizás se ve mejor, no, se ve peor, se ve peor ¿Cómo amanecieron hoy? Voy a poner mi cell phone, como dicen en inglés Mi phone, mi phone, mi phone, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos en octubre, ya menos se acabó en octubre otra vez, octubre, noviembre, diciembre Dos meses y pico y llega, feliz navidad Feliz navidad, ay Dios mío, cuántos están preparados para navidad mi gente Yo no pongo árbol, no, lo único que a veces hago es comprar regalitos para las niñas Y mi estreno, claro, claro, que no falte mi estreno, mi gente, vamos a andar bien brillosas para Navidad, como debe de ser, para Año Nuevo. A mí me gustan las dos cosas, Navidad y Año Nuevo. Es bien bonito, me recuerda a mi niñez, me recuerda cuando habría un tamal, ustedes, no habría regalos, pero habría tamales. Y eso era mi vida, eso era mi alegre vida. ¿Cuántos están preparados para Navidad? Cuéntenme que ya en las tiendas ya hay árboles de Navidad, ya hay luces, o sea, es como que esta gente va bien adelantado. Obviamente nos falta Thanksgiving, nos falta, a ver, cocinar un pavo para el otro mes. Este mes se celebra el día de las, que no quiero mencionar sus nombres, que el Señor reprenda a Satanás y a sus demonios, que este mes es que, pues, siempre debemos orar, ¿verdad? Por nuestros hijos, pero este mes, por nuestros hijos, por otros niños más, que es el mes más grande donde hay sacrificio de niños, donde, bueno, ustedes ya saben todo lo que se mueve en el ámbito, en el ámbito espiritual, en las tinieblas. Nada, pues aquí reportándome esta mañana desde muy temprano, ya con hambre, como usted puede ver, si usted me ve en la cocina, es porque tengo hambre, es porque algo quiero. O sea, soy como los hijos, cuando le dicen a uno, mami, eres la más hermosa acá en este mundo. Y usted dice, ¿qué quieres, mijo? ¿Qué quieres? Entonces, estoy recalentando una avena, que yo me hice, no me acuerdo cuándo, que ahí medio estaba lloviendo, y dije, me voy a hacer una avena. Pero no sé si está bien todavía esta avena o no, lo vamos a poner a prueba, si todavía está bien. Voy a tomar un vasito de avena, ahora si no, pues no sé qué voy a comer. Si no, me tocará comer otro aguacate ustedes, vamos a ver si esta avena está bien, porque nada más lo hice, lo tomé un poco y lo guardé en la refri. Está bien la avena, está bien. Vamos a esperar que se caliente un poquito más, para poder echarnos un vasito de avena. Ay, mi gente, ¿saben qué quiero, qué traigo? ¿Ganas de comer? Conocen las marías, ¿verdad? Las galletitas marías. Ya llevo días que quiero marías. Y no. Le voy a decir a mi hija que cuando vaya a la tienda me traiga marías. A mí me encantan las marías. Pero no hay. Hoy no tomamos café, hoy tomamos avena para llenarlas. Mira, ahí sí ya se está calentando. Usted ya ve el vapor, ya, 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 vamos, ya, vamos que se caliente. Aquí está mi vaso. Pero antes de eso me voy a poner mis calcetas. No encontré del mismo color, así que voy a poner calcetas de diferentes colores, no importa, no pasa nada, mi gente. ¿Quién anda viendo nuestras calcetas? Alguien que le gusta juzgar como que nos ve de los pies a la cabeza, a ver si trae limpio los zapatos, a ver si trae bien su pantalón, si trae el cierre cerrado, a ver si su blusa no viene al revés. Es que hay gente que así, así son, o sea, te juzgan desde los pies hasta la cabeza. Y conmigo a veces se llevan sorpresas porque si se topa uno conmigo, que me mira de los pies a la cabeza, se va a dar cuenta que yo traigo calcetas de diferentes colores. Y que no pasaría nada, absolutamente nada, mi gente. No pasa nada andar con las calcetas de diferentes colores. La cosa es tener los pies calientes, no importan los colores. Con ese brillito, sí, está fresco, mamita, está fresco, Aurora, está fresquecito. La cosa es andar los pies calientitos, aunque sean de diferentes colores. Ah, mi gente bonita, hermosa, guapa. Ahorita que yo apague este en vivo, chismosos, dice. Ahorita que yo apague este en vivo, usted ya puede hacer su orden, ¿ok? Ya puede ordenar, ya te voy a ir a atender. Puede ordenar y pedir la gabardina mostaza o la azul rey que hice ayer. O si quiere un rojo, quiere un negro, el blanco, el color que quiera. Ayer tengo una clienta que me pidió un blanco. Dijo, ¿me haces un blanco? Le dije, claro que sí, mamita, el color que tú quieras, el color que tú desees. Vero Gómez está para hacer tus gustos. Viven pendientes de todo para criticar. Ay, sí, mamita, la verdad que este tipo de gente nos mira desde... A ver si venimos bien peinadas, a ver si no traes un frijol en los dientes. Es que todo miran. Todo miran, todo juzgan. Que Dios los perdone, de todos modos. En Colima nunca tenemos frío, caray. Pero, ¿qué hay entonces? ¿Calor? Buenos días, me gusta tu blusa. Gracias, mamita. A mí también me gusta, por eso me lo compré. Creo que la última vez que usé esta blusa fue en un en vivo en la pandemia. Que canté ahí con ustedes. Está linda. Estoy tratando de usar mis blusas. Viven que ayer, ¿qué blusa usé yo ayer? La blanquita. Porque yo siempre uso playeras. Y usualmente cuando voy a la iglesia siempre uso vestidos. Entonces, ¿cuándo voy a usar mis blusas? Dije, voy a empezar a usar mis blusas ya. Ya hervió, ya hervió el atolito. El atolito de avena. Este, yo digo, ¿y cuándo voy a usar mis blusas? Dije, la voy a empezar a usar. Porque es solo playera. Ustedes saben que solo me mido con playera. Y para acabar con playera negra. Siempre ando con playera negra. Y yo no sé. Yo no sé ustedes. Pero pura playera negra ando yo. Aquí va. Entonces, vamos a servirnos un poquito de avena, mi gente. Porque arrancamos nuestro día. Y esta mujer linda, bella, que tú ves aquí, le da hambre. A esta mujer le da hambre. Y, pues, hoy, como les digo, el día que estaba enferma, el, ¿qué es hoy? Hoy es miércoles. El sábado, creo, que andaba enfermita. El viernes empecé. No, desde el jueves empecé mal, ustedes. Me enfermé el jueves, viernes, sábado, domingo. Ahí andaba ya moqueando. Y dije, ay, no, como que tenía fiebre. Pues, me daba frío, me daba calor. Y cuando me dio frío, dije, me voy a hacer una avena. Hice una olla, ¿verdad? Y tomaron las niñas también. Pero quedó este poquito. Y yo dije, yo esta avena no la voy a tirar. Dije, la voy a guardar, la refri. Que al cabo que tenemos refri nueva. Para las que no se han dado cuenta, tengo refri nueva. Más bien, para las que me decían que qué vergüenza esa refri vieja. Miren, admírenlo. Ay, refri nueva. Ni le he quitado el papel para que vea que es nueva. Para que no me vuelva a decir, ay, está vieja esa refri. Ahora diga, ahí está nueva tu refri, vero. Reconozca, pues. Diga algo. Nada, no que cuando uno compra ya algo nuevo, ya no dicen nada. Se desaparecen mis criticonas. Ya no dicen nada. Nada más cuando miran algo viejo, algo que no, ¿verdad? Están ahí, critique, critique, hable y hable y hable. Y cuando está algo nuevo, no dicen nada. No les gusta. Pero les gusta criticar. Ahí está. Salud, mi gente. Salud. Chócales, chócales. Este, me voy a tomar mi avenita aquí con ustedes. Ay, gracias por mi avena, señor. En el nombre de esos, amén. Deliciosa avena. Hecha con mucho amor. Le eché mucha leche. Avena. Le eché una pizca de sal. No, media cuchara de sal le eché. Y eso le da como un sabor bien bueno. Tengo pan, pero no debo comer pan. Te veo desde Puerto de Veracruz. Te mando muchos saludos. Mireya. Saluditos, mamita. Débora. ¿Vas a ir a la tienda, hija? Sí. Ah, si te atraviesa unas marías, ¿me compras una caja, porfa? Sí. Gracias. Ya está pasando el camión de la basura, mi gente. Ah, no va para arriba. Va para arriba el camión. Vean cómo amaneció en Atlanta. Está bonito, está rico. Pero sí, no podía estar acá afuera. Ahí anda el camión de la basura, ustedes. Ahí se andan llevando la basura. Ahí andan. De bajada vienen al mío. Allá está mi basura. Allá está mi basura, vean. Ah, y les quiero mostrar esta cosita. Alguien me regaló esto cuando fui a Connecticut, creo. Sí. En Connecticut. Alguien me lo regaló. Ahí dice, bienvenido a mi casa. Yo lo puse afuera de mi casa. Dice, bienvenido a mi casa. Me lo puse allá. Ah, y también nunca les mostré esto. Así quedó la entrada de mi casa con el piso que se puso también. Quedó bien bonito. Me encanta. Me encanta. Ahí se va a cerrar la puerta porque entra mucho, mucho, mucho frío. Entra mucho frío, mucho frío. Mi gente, no puedo estar mucho tiempo aquí con ustedes. Ya voy a ir a trabajar. Voy a ir a atender a mi gente bonita, hermosa, que quieren comprar una gabardina. Ya saben, pueden hacer su orden. Ahorita me voy para el tallercito a trabajar porque estamos hablando del estreno para la vida. Tenemos que ganar dinero. Me voy a buscar algo para ponerme encima porque está... Está fresco. Para caminar de aquí a tallercito. Luego veo que... Me estoy a ver si que... Estoy recuperando, pues. No, todavía no estoy a la cien, mi gente. Creo que... ¿Escuchan mi voz? Todavía estoy un poco ahí... A ver si que apenas pasando lo de... Lo del gripe que me dio. Me tengo que cuidar porque si salgo afuera así con ese frío, pues me puedo enfermar otra vez y yo quiero cantar. Estaba cantando esta mañana la de la Tsunamita, que canté hace poco, ahorita que fui a Tennessee. Está bien bonita esa canción. A ver cuándo se las canto a ustedes. Gracias, Mari, por poner mi número de teléfono para hacer la orden. Qué linda. Gracias, gracias. Dice... Veniste a mi casa, me visitaste, disfruté de tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado. Mi amado, yo soy la Tsunamita que te dice, vive aquí. Mi amado, mi amado, todo lo que ves lo he preparado para ti. Estaba pensando... Bueno, yo siempre pienso, dijera mi esposo, cosa que me da mucho gusto. Estaba pensando en los predicadores. Miren lo que estaba pensando esta mañana, en los predicadores. De que oigo que siempre dicen, cuando yo estudio, la palabra me tiene que hablar a mí para poder compartirle a ustedes. ¿Verdad que así dicen? Y yo dije, bueno, no solo a los predicadores, fíjense que también a los cantantes, ¿sí? Yo cuando escojo mi lista, la escucho una y otra vez. Y esta, la de la Tsunamita, la canté ahorita que fui a Tennessee la semana pasada. Me ministró como dos, tres de la mañana. Lo tenía puesto en mi audífono, porque obviamente mi esposo ya está durmiendo, mis niñas y todo. Me puse mi audífono y la estaba escuchando, porque yo dije, ¿qué canciones voy a llevar? Y cuando puse esa, la de la Tsunamita, me sacó las lágrimas. Me ministró. Lo puse dos veces y esas dos veces que la escuché, me ministró mi corazón. Y yo dije, fíjense que no solo es, no solo son los predicadores los que les tienen que hablar la palabra. A los ministros también, a los que cantamos, también las canciones nos tienen que ministrar a nosotros para poder ministrarlo con los hermanos, con el pueblo. Porque si yo escojo una canción que a mí no me ministra, siento que no va a fluir, siento que no va a tener peso. No, no, no. No sé. Eso es mi opinión, ¿ok? Eso es mi opinión. Me gusta. No, no, no estoy como, va a escoger este y este y este y vámonos. Yo no soy así. Cuando escojo mi lista, trato de escucharlas, busco opciones, ¿qué dice la letra? Esta canción está bien bonita. Les digo una cosa, yo no sé, pero siento que esa canción está ungida. De hecho, la primera vez que uno de los hermanos lo cantó en nuestra iglesia, yo estaba enferma también, no me acuerdo. Ah, no, pues estaba con el proceso de mi voz. Y ese día mi hija me tomó una foto, me acuerdo que yo estaba así con las manos arriba y llorando. Hay una parte de la canción donde dice, No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo, una y otra y otra y otra vez. Y así yo creo que se la estaba cantando. A mí me ministró cuando alguien más la cantó esa vez. Y esta vez que a mí me tocó escogerla, igual, me súper encantó. Les quiero decir algo, un dato que no les he dicho. En este último viaje que tuvimos, estaba a punto de ensayar esa canción allá, hacer prueba de sonido. Estaba... Veniste a mi casa, me visitaste, disfruté de tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, quiero que te quedes, he preparado un aposento para ti. Mi amado, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice, vive aquí. Estaba empezando a ensayarla, se va la consola, la consola digital. Echó humo, se apagó. Nunca nos había pasado esto en ningún evento. Esa consola, mi esposo la tiene prendido todos los días, la toca, pone música. Nunca. Ese momento supe que íbamos a tener una batalla en ese lugar. En cualquier lugar que vamos a ministrar, siempre hay una... Vamos a decir que una guerra que pelear. Porque hay gente que llega que quizás que va con muchas cargas, que va... Tal vez está con lo último. Y uno llega con una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza, no lo sé. Y el enemigo quiere apagar nuestra voz. El equipo, mi gente, la consola. Echó humo. No solo se vio que echó humo, olía humo y se apagó por completo. Y eso es el cerebro del equipo de sonido. Se apagó. En ese momento dijimos, aquí hay algo y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Cualquier espíritu que está en contra de la palabra de Dios, de su presencia, en ese momento sí dijimos, Señor, tu reino se establece en este lugar. Y cualquier espíritu que no esté de acuerdo a tu presencia se va fuera en el nombre de Jesús. y oramos hasta por la consola. Y yo dije, Señor, esa consola se prende en el nombre de Jesús porque si no, no se van a oír las bocinas. ¿Cómo vamos a cantar? ¿Cómo? Dije, bueno, no me importa, igual yo voy a cantar a capela. O sea, de que cantamos, cantamos, declaramos la palabra, declaramos la palabra. Y mi esposo la desconectó y todo, la volvió a conectar. Se prendió otra vez. Nunca en nuestra vida, en todos estos años, nos ha pasado algo así. Pero ya lo identificamos. Cuando pasan cosas así es porque hay una bendición grande y es porque hay una guerra que pelear. Así, mi gente. Porque a veces uno se mete en territorio donde es muy delicado. Entonces, pero se prendió y ministramos, claro, cantamos. pero es bien bonito. Les recomiendo esa canción, búsquenla, se llama La Tsunamita. Quiero tratar de cantarla a mi estilo. A ver, ahorita que mejore porque mi voz, sí, como les digo, todavía me falta recuperarme bien. Se los voy a cantar para que ustedes la escuchen conmigo, pero pueden buscarla en YouTube. Ahí están los originales. Busque, no sé cómo se llaman los que la cantan, pero si lo buscas como La Tsunamita, les va a salir en YouTube. Y esto ha sido mi experiencia. La última vez que canté, les quiero contar que me pasó algo también. Estaba buscando mi lista en nuestra iglesia, ¿verdad? Y es lo mismo, es el mismo proceso. Estoy pensando, orando, Señor, ¿qué canciones canto? Que tú conoces la necesidad de tus hijos, ¿no? Puse la de tumbas a jardines. Ustedes ya lo vieron. ¿Qué tomas, Verito? Estoy tomando una avena, avena. Tumbas a jardines. Ah, dice, se llama Monte Santo el Lecrupo. Ah, gracias por darme ese dato. Oh, Monte Santo, wow. Sí, este, estaba buscando qué cantar y puse tumbas a jardines. Esa canción a mí, nunca se me va a olvidar. Un día iba a Covington, no sé por qué iba yo a Covington, no me acuerdo. La puse en el tráfico. Tan, 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 dice, Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Esa vez me ministró, lloré como María Magdalena, lloré, lloré yo en el tráfico y la volví a poner, se acabó la canción, lo puse otra vez y seguía llorando, lo volví a poner otra vez, seguía llorando. Y esto es bien lindo, es bien lindo, fíjese, que la presencia de Dios no solo se siente en la iglesia, ni solo se siente donde tú te arrodillas a orar, se siente donde hay un corazón dispuesto a adorar, así sea en el baño, se siente la presencia de Dios, se siente su abrazo en el lugar en la que tú te encuentres, porque Dios está en todo lugar y claro, nosotros lo llevamos adentro de nuestro corazoncito y se manifiesta en el lugar que sea y sí, pues, quizás algunos dirán, esa tiene problema, mirándome ahí, va a los de al lado porque era tráfico, dirán, esta tal vez se está divorciando, no sé, qué pensarán, tal vez, lo que menos piensan es que ella está bajo la presencia de Dios, tal vez ni piensan eso porque no entienden cómo funciona, pero nosotros los que entendemos cómo funciona eso, yo de verdad, yo no sé, algo me pasa, algo me pasa, siento que a veces soy muy sensible, escucho una canción y luego pienso en mi vida, en lo que Dios ha hecho por mí, luego pienso en lo que Dios me ha perdonado, luego pienso en las oportunidades que Dios me ha dado y es imposible no llorar, es imposible no derramar una lágrima porque, por ejemplo, esa canción dice, dice, el mundo busqué y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar me saciará, más llegaste tú y me diste vida nueva, cada deseo se cumplirá, aquí en tu amor, oh, no hay nada, nada mejor, y así, yo escucho las letras y me identifico, yo digo, esa soy yo, esa soy yo, podemos ganar muchas cosas en la vida, podemos ganar dinero, en mi caso, yo podría atreverme, disculpen, mi gran atrevimiento, podría atreverme a decir, podríamos ganar fama, estoy a punto de llegar a medio millones de seguidores, imagínense cuántas personas no miran mis videos, hasta cierto punto, soy famosa para, ante el ojo de la gente, podría tener eso, podría tener mi negocio, podría, muchas cosas, pero no hay nada que se pueda comparar a tener la presencia de Dios, nada se compara a la presencia de Dios, la segunda versión, no versión, perdón, la segunda, ¿cómo se dice? coro, verso, 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 segundo verso de esta canción dice, más llegaste tú, me diste vida nueva, cada fracaso, has visto Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes, es el Dios de los valles, no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor, o no hay nada, y así, entonces me identifico con las letras, trato de meterme en el papel y decir, wow, sí Señor, cada fracaso, tú lo has visto, y me amas igual, o sea, hay una parte donde dice, de las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que sólo tú lo harás, wow, es impresionante, yo vivo las letras, yo no sólo canto, no me gusta sólo cantar así, me gusta sentir la canción, y este, muchas, 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 si pudiera contarles mis experiencias, por ejemplo, me gusta la de Marco Sweet, tus ojos, tus ojos revelan que yo, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh, fiel Señor, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí, muy dentro de mí, lleva mi vida, a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar, sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que pueda imaginar, sé que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz, ay Dios mío, ¿sabes por qué las personas no sienten, la presencia de Dios? porque no le ponen atención, a lo que cantan, solo siguen a la persona, que está cantando, pero otra cosa es cantar, y decir, wow, imagínese, ponga mi atención a esta, las letras, sé, que es tu fidelidad, que lleva mi vida, más allá, de lo que pueda, que pueda imaginar, sé, que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz, le parece poco, esas letras, es grande, y cuando uno la canta, sintiendo, poniendo la atención a la letra, es imposible, que no vaya a levantar las manos, es imposible quedarse así, sé, que es tu fidelidad, ¿quién ha sido fiel? es Dios, es imposible, no levantar las manos, es imposible, no llorar, dice, tú llevas mi vida, más allá, de lo que yo puedo imaginar, a veces, en nuestra imaginación, porque como personas, todos tenemos imaginación, tú imaginas lo que eres, hay gente, que en su imaginación, son vil perdedores, hay gente, que en su mente, es gente fracasada, pero si tú, tienes la mente de Cristo, tú dices, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, aunque mi comienzo, sea chiquito, mi final puede ser grande, porque la Biblia dice, serás cabeza, y no cola, para poder entender esto, Dios se tiene que revelar, a nosotros, a veces, en nuestra imaginación, nunca podríamos lograr nada, porque tal vez, escuchamos eso, toda nuestra vida, toda nuestra niñez, pero cuando venimos a Dios, ese mente, perdedor, hace un switch, y pasas, en el equipo, de los campeones, en el equipo, de los ganadores, en el equipo, de los que si avanzan, es imposible, no llorar, es imposible, no decir, wow, sé, que es tu fidelidad, que lleva mi vida, más allá, de lo que pueda imaginar, sé, que no puedo negar, que tu mirada, puesta en mí, me llena de tu paz, y cuando, y cuando, canto este pedacito, nunca jamás, se me va a olvidar, una palabra, que un hombre, me dijo, cuando yo le dije, quiero grabar en Chu, me dice, ¿quién te va a escuchar en Chu? el hombre, la gente, mira, nuestro presente, no mira nuestro futuro, si supiera, que el día, que canté en Chu, llegamos a más, de un millón, de vistas, con esa canción, ahí, es donde entra, esta palabra, sé, que es tu fidelidad, que lleva mi vida, más allá, de lo que pueda imaginar, sé, que no puedo negar, que tu mirada, puesta en mí, me llena de tu paz, sé, que es tu fidelidad, que lleva mi vida, más allá, de lo que pueda imaginar, sé, que no puedo negar, que tu mirada, puesta en mí, me llena de tu paz, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿saben por qué la gente no llora? llegan a la iglesia, aparecen piedra, no se concentran, en lo que están, cantando, y no recuerdan, las maravillas de Dios, no recuerdan, desde dónde estaban, desde dónde Dios, los ha sacado, desde dónde Dios, los ha sanado, desde dónde Dios, les ha proveído, no se acuerdan, cómo lloraban, tal vez, en el, desierto, cuando venían a este lugar, y clamaban, y pedían una oportunidad, y están aquí, ganando dólares, su vida ha cambiado, sus botas de ules, ya no son de ule, ya son nikes, pero ya no se acuerdan de eso, por eso no lloran, por eso no levantan las manos, por eso no cantan, por eso no agradecen, se olvidan, por eso el rey David, dice uno de sus salmos, alma mía, alaba Jehová, y no olvides, ninguno de sus beneficios, no olvides, ninguno de sus beneficios, porque lo que trae, la bendición, la comodidad, es el peligro, de olvidarnos, de dónde hemos venido, de dónde Dios, nos ha sacado, tal vez, nuestro futuro, iba a ser un desastre, pero venimos a Dios, y nuestro futuro, es una bendición, será una bendición, yo lo creo para mi futuro, y espero que usted lo crea, para su futuro, su futuro no va a ser un desastre, el futuro de sus hijos, no va a ser un desastre, va a ser una bendición, en el nombre de Jesús, tal vez usted y yo, estábamos, ante los ojos de la gente, o quizás hasta, ante los ojos de nuestros padres, nuestro futuro, no iba a ser bueno, pero lo más sorprendente, es que Dios llegó, intervino, y dijo, no, 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 ella no nació, para perderse, ella nació, para ser bendecida, esta mujer no nació, para estar, solterona, le voy a dar un esposo, sas, llegó tu esposo, esta mujer no nació, para vivir sola, le voy a dar hijos, y Dios te dio un vientre, fructífero, no sé si eso es la palabra, ahora no, me disculpan, pero creo que me entendieron, Dios dijo, ah, esta no tenía una cuna, nació en una casa, pobre, humilde, pero no va a morir pobre, algún día, va a tener, va a tener un carro, una casa, un trabajo, dinero, un negocio, sas, llegó Jesús, y cambió tu destino, cómo no cantar entonces, cómo no llorar, cómo no levantar las manos, cómo estar así, cómo estar así, como si Dios no ha hecho nada, cómo ser indiferente, a su presencia, a su palabra, cómo, guau, 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ha sido grande. Su fidelidad, su amor, su gracia. Es imposible estar callados. Es imposible... No reconocer. Es imposible. Les voy a contar algo muy íntimo. No me da vergüenza contarlo. Imagínese. Yo vengo de usar trapo cuando me bajaba la regla. No podía comprar cótex, toallas femeninas. Ahora compro toallas femeninas por cajas. Tengo dos cajas en mi baño. No compro chiquitas, compro grandes. ¿Ustedes saben la cantidad de mujeres que siguen usando toallas en este momento? ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo no darle gracias a ti? ¿Cómo no decir gracias a Dios? Porque... Hay una canción que dice... Has cambiado mi lamento en baile. Algo tan sencillo como eso. No sé a cuántas les tocó así. Igual. ¿Quién dijo yo allá? ¿Quién dijo yo? Es imposible quedarnos callados. Si alguien está aquí que es de esas personas que llegan a la iglesia y están así como que... Dios no ha hecho nada con su vida. Recuerde. Recuerde este video. Haga algo. Alabe, adore de corazón. Póstrese. Póngase de rodillas. Diga, Señor, gracias. Gracias. Ahorita la gente se da el lujo de... marcas. Puras marcas. Ay, Dios mío. Es más, no espere hasta el domingo, el viernes. Dele gracias ahí donde está en este momento. Vea su cuarto. Cuánta ropa tiene. Diga, gracias, Señor. Por tanta ropa que me has dado. Gracias. Por mi comida, por mi refri. Gracias por mi carro. Imponga manos sobre su carro, Señor. Gracias por mi carro. Imponga manos sobre sus hijos. Gracias por mis hijos, Señor. Gracias porque... Estoy bendecida. Gracias por mi casa. Por muchas cosas debemos agradecer. Por... Por estar en este país. Por el gran privilegio, oportunidad... De estar aquí. Gracias, Señor. Cuántos lo han intentado y... No más no entran. Nosotros estamos aquí. Aprovechemos. Demos... Demos gracias a Dios. ¿Ok? Pues voy a dejar mi gente bonita. Voy a ir a trabajar. Ya si alguien quiere comprar, ya me pueden llamar. ¿Ok? Nos vemos... Más tarde. Si Dios nos permite. Adiós. Quédense con esta información aquí. Nunca se olviden de los beneficios. De la benevolencia de Dios. Seguro es mucho. Es mucho lo que Dios ha hecho por usted. ¿Ok? Adiós.